... Nuevamente los trabajadores de Inmobiliaria Curauma se encuentran en pago. Con el no pago de su sueldo desde más de tres meses, los trabajadores salieron a la avenida Cardenal Zamoré a manifestarse pacíficamente, donde extendieron un lienzo aludiendo al problema que se está quejando. Conversamos con Raúl Bernardo Cero de los trabajadores de Curauma. Lo que estamos peleando nosotros son las remuneraciones del mes de julio y agosto. Estamos llegando a septiembre y no tenemos respuesta de ninguna persona, ningún jefe. La gente ha ido a Santiago y no ha encontrado a nadie, una secretaria nomás. Y la inspección de trabajo ya los conocen ya, se han hecho todos los reclamos, ha habido y por haber. En estos momentos nosotros no estamos en paro, sino que estamos protestando por los sueldos impagos. Esto se viene arrastrando de enero, que se pagó, se pagaron algunos meses el 50% de un sueldo en los días 7 y después en los 15 se traía el otro 50% que dice que era el sueldo. Ya en estos momentos no se puede recurrir a nadie porque no hay ninguna cabeza visible de la inmobiliaria Curauma. El problema es que todo esto se genera en gasto para muchos trabajadores que dependemos de un sueldo y no tenemos ninguna respuesta de nadie. ¿Ya cada sueldo asciende ya casi al millón de pesos? En estos momentos son dos meses, el tercer mes ya sería un millón de pesos por cada persona que trabaja aquí, algunos un poquito más, otros un poquito menos. Pero es arriba de un millón de pesos que son tres meses. Las cotizaciones por lo menos hay algunos trabajadores que tienen 60 meses que están declarados y otros impagos. ¡Suscríbete al canal!